¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis estamos en K-Drop, dejadme de actualizar. Vale, 1600, me gusta esto, estamos cerca del nivel 100. Estoy... estos son vídeos avanzados todavía, en medio de vacaciones. Me molaría irme con una caja extra para abrir todos los días, porque ¿sabéis qué voy a hacer de vacaciones? Antes de seguir con el vídeo, chicos, tenéis nuevo evento. Evento de 10 días y 23 horas. ¡Pulling man! Increíble, el hombre que se quema. Nada, básicamente, dependiendo de lo que depositéis, tendréis un número de cajas gratuitas, hasta el nivel 12. Cajas muy gambres, de porcentajes ridículos de profit. Así que nada, tenedlo en cuenta. Y además, tenemos nuevo evento en K-Drop, el evento de Chinatown, con un montón de cajas nuevas, el pase de batalla normal y el de pagos. Y tenemos los puntos del evento, que ya sabéis, según vayáis abriendo cajas de todos los tipos, en batalla, fuera de batallas, donde queráis, esos puntos irán subiendo y luego los podéis canjear por skins. Voy a abrir todos los días las cajas y voy a guardar todo lo que me han dado. Y cuando vuelva, veremos cuánto he conseguido en... Sí, creo que 30 días de cajas diarias. Un nivel 110, será la polla. Veremos todo lo que tengo, probablemente tenga basura, pero bueno. La cosa, lo he pensado y he dicho, tío, K-Drop tiene cajas que ahora ya no merecen la pena por el simple hecho de que como hay ítems que cambian de valor, pues hay cajas que se lían, ¿verdad? Por ejemplo, la caja de póker, si lo sabéis, tiene la fama, la Water's in the Hefford, que es la fama sexta del paquete de Anubis, tiene la P250 Apep y tiene la Temacuco, la Temacau. Cuando Pokémon hizo la caja, esas skins valían bastante pasta, 200 pavos, 250. Ahora valen 70, entonces es una putada porque esos ítems son los que más porcentaje tienen y ahora en vez de darte 200 pavos como te daban antes o 150, te dan 70 pavos. Es una putada porque la caja de póker en ese sentido ha perdido RTP, que es básicamente el retorno a un jugador, pero luego hay cajas como esta que les ha pasado lo contrario y que son cajas que dan más profit de lo que tocaba. Esta caja de aquí de mierda, aquí donde la ves, cuando la crearon la pegatina alfa valía 700 pavos y ahora vale 1600 pavos. Entonces, claro, es una locura porque te cae la pegatina con la probabilidad que tenía y si te cae ahora son 1600 pavos, lo vimos en otro vídeo y no caí. Dije, hostia, bro, si esta pegatina ahora vale el doble, merece un huevo porque también es verdad que esto valía 30 pavos, por ejemplo eso es verdad. Pero, eh, básicamente eso. Entonces, me molaría probar unas cuantas veces para ver si cae la hole. Yo sé que es jodido que caiga. En la Luxor, por ejemplo la Crown cae bastante fácil sé que la hole es muy jodida de caer, pero bueno, vamos a hacer un par de intentos y ya está. Y de hecho lo que voy a hacer va a ser una cosa que llevo mucho tiempo sin hacer. Vale, somos estas dos de aquí estas dos somos. Macaco, mete turbo spin, vamos a ver si cae y ya está si cae bien y si no. Venga, va, tira la hole, tío tíranos la hole, hombre, hija de puta vamos, tíranos, esto vale 5 pavos, qué liada. Tíranos la hole, por favor. Por favor hola. Ah, lol, vale 37 esto, qué liada, valía bastante más pasta, eh. Valía 90, de hecho ah, no, 90 valía la de plata, esa valía 60 creo. Voy a perder 400 pavos en dos batallas de puta mierda. No va a caer ni hole ni pollas. Y ya está y soy tonto del culo. Dos cincuenta por ciento si voy a perder los dos. ¿Por qué? Porque tengo que ir a underdog y no me entra en la puta cabeza que tengo que ir a underdog en dos versus dos, pero es que no me apetece. Esto vale algo, 5 pavos. Chavales, perdido y perdido, que sí. Bro 400 pavos a la basura. Me ha quedado claro, me ha quedado claro, hay que ir a underdog. Me ha quedado claro, ya está, tengo que ir a underdog, pues voy a underdog, ya está. Ahora, como en esta batalla me tires un ursus, voy a empezar a llorar otra vez, eh, que hay drop, que no sé. Ya está, es que llevo dos vídeos en los que, mmm, todos los dos versus dos que hago, joder, que tocadora de polla. Llevo dos vídeos, que siempre que hago versus dos palmo. Y tendré que haberlo hecho underdog. Hago underdog ahora, classic. Ah, bueno, puede que no, uh, menos, ah, no, sigue siendo classic, tío. Vale, ya no es classic, menos mal. Madre mía, bro. No está underdog al fallo. Me va por culo, y si me tienen que follar que, bro, no puedo más, no puedo más. No puedo más. Tarifa, la he repetido, no has visto ni lo que ha pasado, me la subo. ¿Puedes, por favor, Tarifa, no sacar nada? Son cinco cajas. Cinco cajas, eh, Tarifa. No, es que es una locura. Ahora yo no saco nada y ellos tampoco. Vale. Vale, tío, que sí, que me da pelas. Ay, pues nada, chavales, ya está. Hoy toca video de llorar. Hoy toca video de llorar. Ya está. Hoy toca llorar. Voy a llorar, voy a cagarme en todo otra vez y ya está. Pero es que es una locura, bro, qué canteo, tío. Es que es un canteo, tío. Bro, qué pedazo de puta pérdida de tiempo, tío. No veo qué ha pasado lo anterior. Acabo de perder 600 pavos así. Ah, mira. Ahora, venga, va. Es que de verdad. Os voy a decir cuánto he depositado hoy y cuánto he sacado, ¿vale? Ayer deposité 6.000 pavos. Saqué cero. Hoy he depositado 6.500 pavos. He sacado 3.600, bro. Es una locura, bro. Por favor, chavales, dinero que no necesitéis, eh. Sé que soy un pesado, pero tío, es que no os voy a vender la puta moto. Está, dinero que no necesitéis. Porque vais a acabar perdiendo y como alguien sea un caladura. Diga, no, es que este dice que ya va ganando, que este año va a profil. Decidme quién es. Pues diré yo la verdad. ¡Venga, va! ¡Classic! ¿Por qué? Porque me la pela el underdog. Por favor, Jaina. Venga, eh. Vale, voy a comienzo. No me voy a quejar. Ah, y pensaba que era 160. Bueno, va. Vamos, ciber, tú y yo somos buenos amigos. Vale, esto es una... Lo mismo que yo, eh. 74. Vale, 74. Luego la catena son 95 y está 130, eh. Cuidadín. Cuidadín. Hay que llegar a 1.400 pavos en cada lado. Es una fumada. 14. Venga, va, Jaina, por favor. Muy flojo. Claro, estamos abriendo 300 pavos cada uno de Jainas. Pero hemos abierto 300 pavos cada uno de Jainas. ¡Qué pufardo! ¡Qué pufardo! Por favor. A ver, tiene que caer un amarillo. No ha quedado nada que brille. Hasta que no caiga algo que brilla... ¡Uf! ¡Qué peligro, qué peligro! Esto está muy jodido, eh, chicos. Madre mía, qué mal va a salir esto. Vamos a palmar todo y se va a acabar el vídeo, tío. ¡100! ¡Uh, 100 los dos! Muy bien. Vale, ahora paga un petalgo, Mantis. No me la líes. ¡Nos la va a liar! ¡Uh, no me la ha liado! No me lo puedo creer. Vale. 800 pavos. Bien. Mira, un sorteo. Si es que, de verdad, yo no quiero pumpear. He metido 700, me das 800. No pasa nada. Me sirve. Yo no quiero pumpear. De verdad. Yo ahora cojo, deposito más y continúo el vídeo con otro dinero. Eh, deberíamos de repetir hasta que perdamos. Pues podríamos hacerlo, pero como es tanto dinero, paso. Y voy a hacer Asimov. Y lo voy a hacer solo. 10 solo. Voy a hacer esto solo al fallo. Bueno, voy a hacer esto así. No pasa nada. Estar algo así. Pero el resto le voy a poner el borro para que si gano me den solo un ítem. ¿Vale? Vamos, Asimov, eh. Me toca ya sacar un... Algo, tío. Me toca sacar algo. Llevo sin sacar un Asimov, un AVP Asimov, un huevo de tiempo. ¡Vamos, va! Venga, va, por favor. No seas hija de puta. 30. Vale. ¡Hostia! Bueno, el más barato. Se puede remar. Si me da un AVP Asimov, StatTrak, como quiera, gano. ¡Hostia, bro! StatTrak se lo sueltan ahora. Hijo de puta. Vamos, va, tirame un petardo. Bueno, dime que no era el último. Tercero. No hubiese sido un nerdo. Eh... Que parece una locura lo que pido, pero ganar 5 baterías de estas es que me den 400 pavos, 500 pavos, 200 pavos, 800 pavos. O sea, que ganar un 2 vs 2 con Profit últimamente está muy jodido. Así que, por favor, no me palmes, tío. O sea, gáname esta batalla ganando 10 pavos, pero luego déjame volver a ganar. Vamos, Virus, págame. Ay. Esto es un 70... Joder, bro, que toquecadita de huevito. Es que mira lo que nos sacan. Es una locura, bro. Ahí está. ¡Pum! La Ceres nos roba a todos. Venga, vamos, Ceres. Róbanos. Vamos, Ceres. Róbanos. Ahí está. 3, 2, 1. ¡Pum! Robada apoteósica. 7 pavos esto. Basura. Y la Rigi, pues, va a dar 20 pavos a cada lado. O sea, que el que gana, pierde. Bienvenidos a Keydrop. Ahí está. A ver, 20 pavos. A ver si me he equivocado. Bueno, mira, un poquito más. ¡Sus muertos! ¡Qué batalla de mierda! Es que, bro, me apetece hacer una batalla poker. Pero es que poker no va a pagar. ¿Cuánto me queda? 600 pavos. Rifa, es que no me gustan las batallas de apalancados. Bro, me suda la polla. Voy a hacer esta batalla porque estas cajas son las que luego más pagan. Es una locura. Estas cajas son las que más pagan. Luego hacéis otra caja, ¿no? Paga una polla. Y ponme compañero que entera gana. Me suda la polla. Bueno, chavales, esta batalla equivale a una batalla de 6.000 pavos. ¿Cuánto hemos metido nosotros? Otros 600. No sé si es el olepaje que sabéis que va a sacar una polla. Venga, vamos allá. Caja Best. Objetivo que caiga la Gugnir. Si cae la Gugnir, siendo realista, ganamos 900 pavos al compartir. En vez de 9.000 al compartir es lo que tiene. Venga, recordad, hemos metido 600. ¿Vale? Algo top. Esto es una mierda, ¿no? Realmente. Porque si tiene un amarillo decente esta caja, volamos. Va, otra. Basura. Vale. Vamos Best. Paga un poco, perra. ¡Pu! ¿Vale? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Como 300 y 300. A ver, esta caja es muy peligrosa. Me parece que no, pero es que tiene como 5... Esto es bar. Esto es poco. Se tanquea. Se puede, ¿veis? Estamos igual. Pero esta caja tiene pocos profit, pero... Hay profits muy gordos que pueden caer bastante fácil porque como tienen pocos profit... ¿Me entendéis, no? En vez de tener una Gugnir que cae cada un trillón de años, como tiene estas pedazo de mierdas. Que es que esto es una mierda. Y luego tiene profits, que son 3 cuchillos de 300 pavos. Y ya luego tiene las locuras. Las locuras tienen bastante porcentaje, ¿sabéis? Entonces eso, cuidadín. Porque aquí ahora mismo está dando profit de mierda. Como de un profit decente, se va el espacio. Y tiene bastante porcentaje los profit gordos de caer, ¿eh? No es coña. Pensad que vale 170 pavos la caja. O sea, esto es una mierda. 170 pavos, ¿qué te está haciendo? Un por 4. Es una mierda. Vale, va, tenemos que llegar, por cierto, a 12.000 pavos en cada lado, ¿eh? 12.000 pavos en cada lado, señoras. Esto ha sido... Esto me ha tocado un poquillo la polla. Lo separa bastante, la verdad. Me toca un poquillo los huevos. Bot de paje está siendo un puto subnormal. Eso también me toca los huevos. Vale, bien le pago... ¡800! Bueno, está bien, está muy bien le paje, está bien. Estamos a 500 pavos. La ha recortado a 500. Que no saquen nada ellos ahora, por favor. Vale, esto recorta pesetas. 100 pavis. Hay que llegar al doble, ¿eh? O sea, la batalla está un poquillo truskis. ¡No, tío, no! No puedo más. De verdad, estoy en una racha de 2 vs 2 underdog. Y yo odio hacer 2 vs 2 underdog. Y no quiero aceptar que estoy en una racha de 2 vs 2 underdog, tío. Estoy hecho... Ya puede caer una goonie. No, no, ya tiene que caer una goonie. Joder, lo que había dicho. Es lo que había dicho al principio. Que los profis gordos tienen mucho porcentaje. Si, la cosa es que es raro que no hayamos atinado ninguno nosotros. Bueno, no, no es raro. Claro que no es raro. Nosotros atinar los cojones. Pues nada, otro vídeo que me he gastado. 2.500 pavos para guardar 800. Bro, es que literalmente eso es lo que me cuesta hacer un sorteo. Si veis 20k de sorteos, me he dejado 40. No es coña. Pues nada, chavales. Me cago en mi puta madre. Hubiésemos sacado... Sí, 1.500 pavos, 1 por 3. Reventadito de culo. ¡Hala! Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el vídeo.